Hoy, a raíz de la visita que hizo nuestro señor Presidente de la República a la región Mije, en la comunidad de Santa María Tepantlali, el día 19 de enero de este año 2020, estamos anunciando que nuestro señor Presidente ha firmado el decreto que crea la Comisión Presidencial, que dará reconocimiento jurídico al SECAM y, desde luego, definirá los mecanismos para que esta noble institución musical pueda tener los recursos públicos para su debido funcionamiento. Esto, desde luego, es motivo de gran alegría para nuestro país, porque con ello estamos enalteciendo el patrimonio cultural, la cultura musical de nuestros pueblos y de nuestras comunidades y, sin duda alguna, poniendo en práctica este dicho popular de que la música es el alma, es el espíritu de nuestros pueblos. Muchas gracias.